Temporada 2018 Semental Check This Pro Out Hijo de Check Him Out Speed Index de 98 y Sweet Beduino Speed Index de 101 Medio hermano del gran campeón Walk Through Fire Prestará sus servicios por primera ocasión Su padre Check Him Out es un hijo de Hennessy, ejemplar pura sangre y Check Her Twice Speed Index de 105 Su madre a su vez es hija del legendario Beduino, aquel ejemplar que marcara una historia como jefe de raza y de Sweet Game Speed Index de 101 Check Him Out, su padre participó en 18 carreras de las cuales ganó 9, sus ganancias fueron superiores a los 400 mil dólares Es padre de 9 camadas, 603 crías registradas, 603 en edad de correr, 446 corredores, 329 rom, un campeón 18 ganadores de clásicos y 292 ganadores de 729 carreras con ganancias superiores a la cifra de 8 millones de dólares En donde se destaca la campeona adulta Check and Fetch Speed Index de 99 Sweet Beduino, su madre participó como dosañera y tresañera donde acumuló ganancias por más de 21 mil dólares Madre de 18 crías, 17 corredores, 13 ganadores, 15 rom En donde se destacan los grandes Walkthrough Fire y One Sweet Dash Speed Index de 94 Que a su vez es madre de One Dashing Eagle Maquila, 12 mil pesos Propiedad de Rancho Victoria Informes 427-219-9807 y 427-167-5848 Correo RanchoVictoria8 ArrobaGmail.com Temporada 2018 Semental Check This Pro Out